¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Tercer bloque! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla otra cancha, que lo cumpla feliz. ¡Muy bien! ¿Estás listo? Él me dice, pero no pasa nada. ¡Claro! Y la parte de los efectos, ¿dónde está? ¡Nada, nada! ¡Qué malo! Estaban buenos los sanguchitos. Tremendo, tremendo, impresionante. La hemos pasado muy bien. La estamos pasando muy bien. La vamos a pasar mejor porque vamos por mucho más en otro cancha. ¡Muy bien! El programa líder en el deporte santiagueño a nivel televisivo. Nacional y mundial. ¡Muy bien! Bueno, ese cri, cri, cri. Faltó. ¿Aquí el aplauso? Me lo hace muy bien la cara. No sé si está contento. ¡Hincha de Independiente! ¡Ah, me mira con Soberio! Yo no sé por qué. ¡Claro, bueno! Están en chocho estos hijos de... ¡Los diablitos! Muy linda la camiseta del domingo de Independiente. La estrenaron ese día. Muy buena. El detalle de los cordones no me cierra. Pero después, muy buena la camiseta de Independiente. Los de Defensa de River no las vio. Fíjense si le pueden mostrar a los pibes que no pescan. Es retro. Augusto, es retro para ese partido nada más. ¡Ah, era retro para ese partido! ¡Ah, mirá! ¡Claro, tranquilo! Era gran data. Horrible. Empresiando. Y si nos metían ocho estaba barro ese tema. Pero bueno, tranquilícese. Saca, mirá. Un momento de notar otra cancha. En realidad... Es la segunda parte. La segunda parte. Con este hombre. Apellido y nombre histórico ya dentro del básquet santiagueño. En la cancha de Mitre seguimos conociendo la vida de Guillermo Allende en otra cancha. ¡Uy, desde lejos Allende, el bachatero! ¡Tremenda bomba de Olímpico! Allende, últimos dos minutos del tercer cuarto. El cuarto del partido está empatado en 55. Sigue el equilibrio. Allende para tres. ¡Triple! ¡Triple de Kimsa! Y Allende especialista. ¿Qué significaba jugar contra Olímpico? No, eh... Antes de Kimsa pasó por el Olímpico y después me venía Kimsa. Después me tocó volver al Olímpico. Y yo me... La verdad que no sentía nunca una... Sí, un... ¿Jugaste tanto en los dos que era como igual? Nunca, la verdad que nunca me ha pasado que sienta o... Ni el clásico en sí. El clásico es todo, digamos. El partido que no puedes perder. En el caso de la primera está hablándose toda la semana de que el partido que hay que ganar. La gente... La gente también lo vive con mucha intensidad y... ¿Una película? Siempre lo he dicho y después me costó ver otra. Después de medianoche, una película viejísima. 80. Muy buena. Muy... ¿Y te quedás con eso? Me quedo con las películas siempre las... Las biográficas. Las que tienen la verdad o... O que intentan contar la verdad. No soy muy de película, pero... Ah, no soy muy de película. Cero películas, ¿qué miras? Series, ¿qué onda? Y ahora estoy viendo una serie en Netflix. Pablo Escobar. ¿Qué significa Andrea en tu vida? Bueno, mi mamá... Hemos pasado momentos difíciles con ella. Y bueno... También como hijo, hay veces que... La hago las cosas mal. Y bueno, es muy difícil... Que ella... Está siempre con vos, está... Al lado tuyo siempre y... Que va a ser casi... Es la mayor parte de mi vida... Para mí, junto a mi papá también, pero... Mi mamá es... La... La que... La que soporta todo y... Y Andrea... La mujer de mi vida... Porque... La mamá de mis dos hijos... La conozco de toda la vida... Tengo esa suerte... Que de... De saber que el básquet... Hasta las 3 de la mañana... Porque se juega tarde... Y se come tarde... Y de estar solo... Y saber que en la casa no pasa nada... Tengo algo para hacerte ver... Y yo creo... Quiero que... Que me digas qué significa... Los lanzamientos libres para el equipo distante... Máxima diferencia en el partido... 10 puntos arriba... Allí la tienes Moll... Aliende que está en cancha también... Habiendo reemplazado a Pierdominici después del minuto... Ale... Estaba por aquí... Aliende... Vos estabas sentado en el partido... Ahí, pero me iba a jugar afuera y... No, me estás jodiendo... Tu papá estaba jugando una final... Y vos te ibas a jugar afuera al básquet... Sí, pero me iba a jugar afuera... Estabas... En este partido vos estabas con una pelota de básquet jugando afuera... Sí, por ahí pasa después... Siempre volvía... Siempre todos los partidos vos fue afuera... Y volvía faltando cinco minutos... Cuatro minutos porque... No iba... Esta final te importaba nada... Vos querías ganar afuera... Sí... Me siguen pasando estas cosas... Un poquito más chicas, por supuesto... Como esto que ha pasado con los chicos de los 19... En ese momento era el objetivo uno que teníamos... Ascender... Tratar de que el básquet de Santiago... Vaya un escalón más arriba... ¿Viste esto alguna vez? Sí... ¿Qué te genera? Y bueno, él vive eso... Guillermo... En Tucumán... Jugaba en Belgrano en Tucumán... En el nacimiento de él... ¿Te acuerdas de este imagen? Tengo fotos... No, la verdad que no... La verdad que no la tenía... No la tengo... Me acuerdo... Sí, me acuerdo... Que cuando termine el partido... Va a... Abrazarle a mi mamá... Y estaba yo también... Y me abraza... Nada... Mi abuelo era... Mi mejor amigo, digamos... ¿Por qué te cuesta tanto hablar de tu abuelo? Se emociona uno... Porque la verdad que... Pasamos mucho tiempo juntos... Entonces con mi papá no estaba... Mi papá estaba entrenando o algo... Y pasaba todo el día con él... Se lo extraña el hincho huevo, ¿no? Muchísimo... Yo siempre digo que ahí está él... En esa tribuna del frente... Este... Para hacer esa tribuna... No cualquiera... Me parece que... La llamó mucho... Trabajó mucho... Un sueño por cumplir... Que te quede... Seguir poniendo objetivos cortos, ¿no? Y... Hoy por hoy... Soy un olímpico... Y... Nos queda la liga de 6-8... Que también... Quiero jugar a morir... Así el día de mañana... Piense que puede jugar en Europa, ¿no? De seguro que lo voy a dejar todo... Siempre he tenido objetivos cortitos... Y lo he ido cumpliendo... Siempre para mi Santiago... Un sueño así... Grande... La verdad que... Que no... No me pongo... Siempre me pongo objetivos cortos... ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¡Estamos al aire! ¡Estamos al aire! ¡Espresionante! ¡Qué buena esta nota otra cancha! Muy, muy especial... Quiero decir que a mí solamente en esta nota otra cancha me tocó hacer las preguntas... Gran trabajo de producción de Hernán Ramos... Liga Ruiz también ahí... Jimena Abra impresionante también... Un timpón de preguntas que... Sí, el Goro se sentó a la rueda de tabla y le echó las preguntas... Tengo que decirlo... Para que después nos digan... ¡Eh, Gordo! Claro, no... El trabajo fue de producción, fue de edición... Para conocer qué piensan los salientes... Guillermo padre, Guillermo hijo... Concuerdan en muchas cosas... En otras no tanto... Pero la emoción por el abuelo y por el padre, por el bebé... Fue clara en los dos... Así que les quiero agradecer a ellos... Como también le volvemos a agradecer a la dirigencia de Mitre... Era entrenamiento a puerta cerrada del equipo... Y sin embargo nos dejaron... Sí, me gustó también la parte... Cómo comenzó la nota otra cancha de otra manera... Que usted empezó contando... Hablando de los jugadores... Sí, sí... Un gran trabajo de la producción de Jimena Abra... Hernán Ramos y toda la banda de otra cancha... Espero que lo hayan disfrutado... Gracias a toda la familia de Allende... Por nada... Por haber contado un poquito más de su vida... Así es... ¿Ya que estamos? ¿Ya que estamos? Antes de ir a la pausa... No se olviden... Somos otra cancha en Facebook... Ponen me gusta... Y nos mandan... Fotos... Saludos... Si quieren que Lidia vaya con su selfie cam... Así es... Ya me invitaron a varias notas también ahora en esta semana... Para que vaya la próxima... Y por supuesto ustedes pueden revivir... Otra cancha a través de YouTube... Sí señor... Ahí está el canal... Para que puedan disfrutar todas las notas... Todas las entrevistas... Las notas de otra cancha... Las selfie cam... Los 100 programas de... Los 100 programas también... Los puedan poder disfrutar... Y me están... Me parece que llegó el momento de confirmarlo antes de ir a la pausa... Que vamos a tener una fiesta para festejar... Sí... 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 ¿Sí? ¿Lo dijo... ¿Lo dijo filas a esto? Sí... Está confirmado... ¿Está confirmado? Asadito de por medio... Me dijeron noche, fiesta, drinks, tragos... On the night... On the night... On the night... On the night... Bueno y ahora me gustaría... En este programa de festejos... Que la estamos pasando tan bien... Y que estamos disfrutando de los 100 programas... Que vayamos a la pausa con un chiste suyo... No... Yo diría que el payaso es usted... Así que entonces... Usted es el cómico... El cómico de otra cancha... Y por lo tanto... Usted es el responsable de mandarnos a la pausa... Con un chiste... ¡Hola! ¿Con la casa de pastas? Sí... ¿Está Yarín? No, pausa... ¡No!